muy buenas tardes hoy son tardes nos hemos desplazado hasta león para conocer la última joya o la última vía ferrata que han hecho en la cordillera concretamente a cistierna y tiene un caséis vamos a probarlo a acompañarnos llegamos al inicio aquí tenemos los carteles explicativos y justo encima vemos ya la escalera del caséis teníamos delante justo un grupo grande les hemos dejado sitio así que comenzamos aquí tenemos el cartel de inicio acordaros siempre del material obligatorio así que para arriba que vamos bueno ya lo veis aquí llegamos a la variante caséis iría para ir a la escalera y por aquí seguiría el escape nos vamos para arriba i wonder what went wrong today why do i feel like i linger linger between the words to say to say the words to remember now we're here to take control over your body and over your soul we're gonna take back everything and lose it all 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 feel it all lose 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 it in your head ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al primer escape. Si aquí ya no queremos continuar y seguir para el puente, bajamos para abajo. Esta bajada nos devuelve al aparcamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Una vez bajamos de la cumbre, que todavía hay que bajar por Peldaños, llegamos al Collado, ahí tenemos ya los carteles y seguimos. ¡Gracias! Pues esta vez nos despedimos de una manera diferente. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Si queréis disfrutar de esta actividad de manera segura, escribirnos, mandarnos un mensaje. Y no olvidéis, si venís por vuestra cuenta, siempre el material es obligatorio. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente!